En este 2017 se continúa el proyecto de mejoramiento de los servicios sanitarios de las diferentes áreas del Hospital Escalante Pradilla. Se esperan invertir casi 200 millones de colones en los trabajos que se harán para pediatría y gineco-obstetricia. Este tipo de proyectos se hacen como una priorización, tomando en cuenta cinco condiciones básicas, como el cumplimiento de la Ley 7.600 de personas con discapacidad, seguridad humana, salud ocupacional, recomendaciones de la misma auditoría y habilitación del Ministerio de Salud. Que son proyectos grandes, cada proyecto cuesta 95 millones, está ya presupuestado, está solicitado los recursos y estamos en espera de que nos den 180 millones para tener todos los servicios de hospitalización de acuerdo a la Ley 7.600 y totalmente remodelados. Con estos proyectos además se disminuye el consumo de agua. Algo muy importante es que ya hicimos estudios con especialistas y un servicio sanitario corriente de cada descarga son 13 litros los que consumen. Con estos servicios de esta tecnología estamos bajando de 13 litros a 4 litros y medio. O sea que podemos notar la diferencia en un hospital, en donde hay tantos servicios sanitarios, bajar de 13 litros a 4 litros es una gran economía y estamos ayudando así al ambiente. Y el hospital eso es lo que busca, una certificación de bandera azul que estamos en el hospital. En el centro médico buscan dar un ambiente más confortable tanto a los usuarios de hospitalización como de la consulta externa, razón por la cual los recursos que ingresan se invierten en proyectos de esta naturaleza. Tenemos todo lo que es la parte central, que son más o menos como 15 servicios sanitarios. Tenemos algunos otros, más o menos podemos tener unos 30 servicios que ya tienen esta tecnología. Y queremos avanzar a tener el 100% de los servicios sanitarios con una descarga de 4 litros. Estas obras se ejecutan tanto en la primera como en la segunda planta. Tenemos varios servicios aquí en la parte baja, también como laboratorio, perdón, el auditorio, laboratorio. Todas las remodelaciones que se han hecho en la primera planta ya están con esa tecnología también. Y la tecnología LED que también, que es una gran economía en lo que es la parte eléctrica. Nosotros con un hospital que el servicio es por 18 millones, que lo hemos mantenido y lo hemos bajado con estos cambios que hemos hecho. Los proyectos permiten que pronto el hospital obtenga la bandera azul ecológica.